¡Bienvenidos a nuestra sección! Desde la distancia, contando con mis amigos Les saluda con mucho gusto el cuentacuentos, Mario Iván Martínez Oye, Mario Iván La verdad, la verdad, creo que tantos días de cuarentena Ya se te notan No, Cías, lo que pasa es que hoy es día de rock and roll Mira, vamos a ponerte a tono, Osito Ay, ya ves, te ves muy cool Cuenta, cuenta, Mario Iván Pues fíjate que hace algunos años escribí un poema para mi sobrina Para mi sobrina y ahijada Natalia Andrea Exactamente Y en él celebro su amor por los... ¡Perritos! Exacto El poema se titula Hotel Canino Real Está bueno, Mario Iván ¿Verdad que sí? Nunca me imaginé, Osito, que uno de los rockeros más importantes de América Accediera a formar parte de esta estrategia de videocápsulas Yo le envié dicho poema Al cual le puso música, a ver si adivinas En un dos por tri ¿Quién es, Mario Iván? ¡Oh, te estoy dando pistas, Osías! Es un cantautor y músico famosísimo Un rockero Fíjate, un rockero que cuenta con una estatua que los mexicanos en Los Ángeles le edificaron ¡Jeje! Nada más y nada menos, Mario Iván Pero ¿Quién es? Un genio de la comunicación con su público ¡Basta! ¿Quién? Un... Un ícono de la música en México Ahora me vas a salir con que viene Alex Lora ¿Le diste en el clavo, Osito? ¡Ay! ¡Ay, pobre Osías! ¡Ay, ay, ay! ¡Me dio el chipiricuaz, Mario Iván! Sí, ¿verdad? Es un lujo en verdad tener aquí a este gran rockero Vayamos con el rey El rey del rock latino Quien nos regala con su singular estilo mi poema Hotel ¡Raf, raf! ¡Canino Real! ¡Que viva el rock and roll, mi Alex! ¡Jeje! ¡Que viva el rock and roll! 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 Hola, niñitos Soy Alex Lora Cantante del Tri de México El gritante del Tri de México Por eso yo, en vez de contar cuentos, yo lo que voy a hacer ahora es cantarles un cuento de Mario Iván Mamá, pon la grabadora porque el tri va a cantar un cuento de Mario Iván, mami Hoy les hablo de un hotel, un hotel muy especial Un hotel para perritos, el hotel canino real Un hotel para perritos, el hotel canino real Su dueña es una niña, amante de un buen can Es de Natalia Andrea, el hotel canino real Es de Natalia Andrea, el hotel canino real Ya llegan labradores y un pudur que es francés, a todos impresiona el viejo gran danés El mundo ve en la disco, ya canta una canción, si te acercas te escupe Pero es de la emoción, es un hotel para perritos, un hotel muy especial Un hotel para perritos, el hotel canino real Perritas muy coquetas, ya van para el salón Ojoones y rocones y rocetas, les ponen de un jalón Un cachorrito blanco a la alberca se cayó Y el galgo salvavidas, muy pronto lo sacó Es un hotel para perritos, un hotel muy especial Un hotel para perritos, el hotel canino real Los perros ya se arreglan para ir a cenar Habrá croqueta y vino con hueso para sopear De pronto se alegría estar cuando el mesero entró Era un gato que de hotel se confundió Es un hotel para perritos, el hotel canino real Un hotel para perritos, un hotel muy especial Un hotel para perritos, el hotel canino real Un hotel para perritos, el hotel canino real Recuerden niños, el rocarrol es un deporte Practíquenlo con los cuentos de Mario y Iván Y que mi abro a cantarán Gracias por ver el video.